... ...es la protagonista de esta ruta turística de mujeres... ...la primera duquesa de Arcos de la Frontera, Beatriz Pacheco... ...hoy recorre sus calles para recordar al resto de mujeres importantes... ...que la historia ha dejado en segundo lugar. Este tipo de rutas son las que se tienen que hacer muy a menudo... ...para que se reconozca el legado que la mujer ha dejado... ...no en Arcos solamente, sino en todos los pueblos. Yo no, yo la hemos descubierto por la historia... ...pero conocer no he conocido ninguna. Y los maridos eran más los que sonaban... ...y ellas han estado apartas de todo esto. Esta es la primera de las seis rutas por distintos pueblos... ...de la Serranía de Cádiz... ...en los que no solo se pone el acento en los edificios... ...y en la historia... ...sino en quienes también han formado parte de ella. Es una manera de acercar a la población en general... ...pues la historia de mujeres que están ahí... ...y que no se sacan a la luz, que no aparecen en el libro de historia... ...que no aparecen en ninguna parte. También mujeres trabajadoras, como hemos hecho parte de la guía... ...como mujeres empresarias, mujeres taurinas... ...que todo eso en aquella, pues eran más obras de hombre, ¿no? Trabajo de hombre. El legado que han dejado muchas mujeres... ...que no los conocíamos... ...y a través de un estudio serio y riguroso... ...en estos municipios, en estos seis municipios... ...pues se ha conocido. De momento existen guías como estas... ...con protagonistas femeninas... ...la primera empresaria taurina... ...la zapatera más famosa de Ubrique... ...o la única mujer campanera de la zona... ...que continúa con su oficio heredado. Esto lleva 400 años de tradición... ...entonces empezaron los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos... ...su madre nació aquí, mi madre nació aquí... Una forma de conocer monumentos... ...y a quienes les han dado vida... ...un paseo para reescribir la historia desde la igualdad. Todo el mundo va a disfrutar... ...un, dos, tres... ...luisa Ignárez, doctora Fuerza... ...un, dos... ...no, tres... ...soy... Gracias.